Signos, contenidos y estéticas disímiles podemos encontrar en la obra del artista. Egresado de la Escuela Nacional de Arte, ha asumido y asume diversas responsabilidades vinculadas al desarrollo de la manifestación en Cienfuegos. El mismo trabajo te da la evolución, el cambio. Lo que estaba haciendo hace uno o dos años atrás, deja producto del mismo trabajo de satisfacer, por lo que en el caso mismo, más que una pintura nacional, también sea más emotivo lo que tú prefieres en el acto de creación. Intencionalidad, propósitos y sueños por cumplir son algunos de los elementos que caracterizan los rasgos de la Expo Historias del Buen Pintor que junto al artista visual Raúl Cue podemos disfrutar en el Salón Mateo Torriente de los Jardines de la Unión de Escritores y Artistas en la provincia. El modo, la manera de que cada uno, o sea, fue o yo, lo que exponemos en historias del Buen Pintor, de abordar la creación artística desde la atracción, fue con sus fundamentos y lo ponemos, pero a la larga, lo que viene a analizar, lo que estás haciendo en realidad es, cómo lo entiendes, cómo lo entiendes la cultura, cómo lo entiendes la arte y cómo lo abordas desde la atracción, transparentando cada vez su identidad como creador. Maneras de ver y pensar la atracción como elemento y esencia de una expo que define preferencias y modos de hacer desde las artes visuales. Juniel González Hernández, Notisur.